Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo el episodio número 4 de nuestra serie del Beyond Souls Y la verdad es que espero que sea por lo menos tan épico como el anterior El episodio anterior duró exactamente creo que una hora o prácticamente similar Mi objetivo es que los episodios duren, no sé, en torno a 40 minutos, una cosa así más o menos Ni muy cortos ni muy largos, lo suficiente como para que sea, no sé, como pues una serie de televisión, ¿no? Así, y veo que os está gustando muchísimo, así que, bueno, también agradecer todo eso Y sobre todo el tema es que, como os digo, estoy apoyando un montón la serie y eso hace que estoy jugando cada día Para poder subir un vídeo diario en que me tardan una burrada en subir los vídeos y en, sobre todo en procesarlos O sea que, bueno, vamos para allá, estamos en Sin Techo, el episodio número 4 Y me habéis dicho que todo esto es que están como medio, está ordenando la memoria Un poco como para saber qué es lo que ha pasado anteriormente Y el tema del prólogo, no sé si significa el prólogo que va a llegar un punto en la historia en el que va a ser una historia aparte de eso O si simplemente, pues el prólogo es el final, no tengo ni idea, la verdad Puede ser que nos hayan enseñado lo típico, ¿no? Que en las películas te enseñan al final, perdón, al principio te enseñan Te enseñan el final y después te cuentan como hace 15 años o hace no sé cuánto, ¿no? Pues algo así Lo único que el tema de los altos temporales me está... me está chocando bastante ¡Ay! Vamos, Sin Techo Mantalla negro ¡Oh! Un muñequito de nieve otra vez Muy bien ¡Oh! ¡Oh! Típica ciudad americana, en plan Nueva York por la noche Y nevado en invierno, ahí, ahí, ahí El día que vea yo esta cantidad de nieve, vamos, en España Me da algo ¿Os imagináis seguir de casa y tener ahí nieve? ¡Wow! Diga, no puedes ir a clase porque hay nieve ¡Oh! Esa soy yo Vaya por Dios Me levanto Esto creo que fue lo que anunciaron en el festival De vídeo, que no quise... perdón, de cine Anunciaron eso como película Justamente esta parte, creo, porque me acuerdo del gorrito Y no lo vi para nada porque no quería tragarme ningún spoiler Ni tampoco adelantar demasiado Así que supuestamente esa es la parte mejor, ¿no? Porque, no sé, si anuncias esto Supuestamente debe ser la más intensa o lo que narices sea O me lo estoy inventando, también puede ser Vale, creo que tengo que caminar para adelante Aiden ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostras, Julián! ¿Habéis visto eso? ¿Por qué está lleno de entidades? Yo creo que tenga que llamar a nadie, ¿no? En la cabina Me deja ver la cara de la chica A ver Está llorando y tiene la nariz... No, no tiene la nariz muy roja, ¿eh? A mí se pone la nariz rojilla No hace fresquete ¿A qué más hay que llamar? 2, 9, 6, 2, 7, 2, 4, 2 La persona que tenga ese número en realidad, vamos ¿Hola? ¿Milza? ¿Yordi? ¿Yordi? ¿Dónde estás? Han vuelto Están por todas partes ¿Yordi? ¿Qué ha pasado? Estoy cansada Estoy muy cansada Ya, no puedo más ¿Dime, dónde estás? Iré, iré a por ti ¡Yordi! ¡Yordi! Ah, muy bien ¿Para qué llama? Para decirle que hay identidades, ¿sabes? En plan, por todas partes A la, todas por saco ¿No tiene nada de colchones? ¿Esto qué es? ¿Me tumbo aquí o no? No, no tengo pues este sitio Es que está todo lleno de identidades Es verdad Es un carrito Aquí habrá un vagabundo, creo yo Y me voy a hacer amigo de él ¡Oh! ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Qué hago? Pero no me ves Me cago en todo Pero no me vea Aquí estoy tirando al suelo Estoy aquí, chico Estoy aquí No sé ¿Qué puedo hacer conmigo mismo? Ah, vale Moverme Ah, no Quitarme las entidades Pero vuelvo Vienen otra vez, ¿no? Me quieren comer el cerebro o algo Hola, ¿quién es? Estoy detrás tuyo, tío Me estoy por ciento ¿Me ves? Qué bien hecho está este tío, ¿no? Ah, ahora, ¿sabes? Un... Ahí... Tranquila, no me ayudes Ahí, ahí, ahí Qué majo, ¿eh? ¡Uf! ¡Fuego! Sí, a ver Porque hace fresquete ¿Qué? ¿Pero qué leches? Vamos, niña Ese es un sueño Tiene cara de buena gente este hombre, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estás en mi casa No hay mucho lujo, pero... No hay ruido Te encontré en la calle Hace varios días Estabas muy mal ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo No iba a dejar que te... Murieras en la calle Como un perro Oh... Soy esta ¿Y tú? Jordi Feliz vuelta al mundo de los vivos Oh Una feliz navidad ahí en el cartel Tengo que tener compañía de vez en cuando ¿Quieres café? Es fuerte Mi sabia mierda Pero te quita el frío A ver Oh... O sea, quiero saber Cómo pasan... O sea, de un salto a otro Por qué narices Es decir, cómo acababa yo aquí en la calle ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Ahí, gracias La verdad, la verdad Porque quiero saberla O sea... Semanas Más o menos Ya son tres años para mí No sé cuántas veces he pensado Que moriría Es para volverse loco Pero uno se acostumbra a todo Hasta a vivir sin nada ¿Huyés de algo? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? La verdad Porque me encantaría saberla No, no es nada de eso Oh Gran verdad, gran verdad Ah, ya sé que no es asunto mío Mientras no hayas matado a nadie No pasa nada Vaya Porque no has matado a nadie, ¿verdad? No tienes a dónde ir Oh Familia Amigos Alguien que te eche de menos La verdad Es que no sé ¿Qué quieres? ¿Que le mientas de algo que no sé? Bueno, supongo que sí Hay alguien Pero No quiero verlo Así no Nathan, ¿no? Mmm Me levanto Si quieres Quédate aquí No tengo mucho que compartir Pero lo mío es tuyo Gracias Yo me quedaba, ¿eh? ¿Por qué no me quedo? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Poner las manos? Uh, qué calentito Uh Vale Stan ¿Por qué no le pregunto a él acerca de qué? Ayuda Gratitud Levantarse Los demás Los demás ¿Qué? ¡Ayuda! Es buena gente Es buena gente No es para tanto Eh ¿Y los demás? ¿Conoces a los demás? Ese de ahí es Walter Vale Puede que beba demasiado Pero es buen tío Es buen tío, es buen tío Y ese es Jimmy No te acerques a él Si no se ha pinchado su dosis Y esa chica es Martes Está embarazada Es buena gente Eh Gratitud Gracias, Stan Ese bien nacido será agradecido Así que Gratitud Claro que sí Confiar Ojalá no me hubieras salvado ¿Por qué? Lo sé, niña Lo sé ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué vas a ver? Pero todos hemos pasado por eso A veces solo hay que Aguantar un poco A que pase el temporal Mira, aquí todo el mundo Tiene un sitio Solo que a veces Se tarda un poco En encontrarlo Quiero ir a hablar con Martes Tengo un frío flipante Otra vez Las manitas Quiero hablar con esta mujer Hola Martes Tu hoguera Mola más Hola Hola ¿Y ya está? Voy a hablar con ella Parece buena gente ¿Hola? Hola Oye Oye, pero ¿Por qué no hablo con esta mujer? Si parece buena gente A ver Este tío Este dicen que es buen El último es el drogadicto Ese no A ver La hoguera Vaya Ha resucitado Aleluya Alabado sea el señor Bienvenida A nuestro reino Mágico Mi lady Y se parte ¿Sabes? Tu hoguera es la peor ¿Qué te pasa? Tiene un buen setup De casco De altavoces Hola tío Se está pinchando Se está pinchando No quiero verlo Vámonos a Hablar con Stan Que es un tío elegante Le periódico por las mañanas Ve la tele Y tiene café en el mismo sitio A ver ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? A ver Su hija o algo así Eh, ¿qué ha pasado? Porque estoy en modo Ah, ¿puedo tener una visión? ¿Puedo tener una visión? ¿Puedo tener una visión? Quiero tener una visión De hecho Vamos Tengo los resultados De las pruebas Están ¿Qué resultados eran? ¿Este tío? A ver A ver, a ver Un momento ¿Qué más puedo hacer? ¿Me vuelvo a calentar otra vez? ¿Estoy harto ya De calentarme? No, eh Si antes lo digo Antes me vuelvo a calentar A ver A ver Vésemos con cabeza ¿Me puedo ir? Porque si me puedo ir Me voy Eh, ¿esto qué es? Hay aquí algo como para Hacer, ¿no? Es un cuchillo Hay hecho bien en cogerlo Me va a servir No, 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 no Que se me acaba Aquella serie, por favor X, guárdalo, guárdalo ¿Os imagináis que me hubiese cortado las venas? Me las corto, eh Estoy muy loca Uff, casi Mira, me corto las venas, eh Es que me da un poco de asco la sangre Pero si no me las hubiese cortado O sea, no Yo creo que me hubiese pasado algo Me hubiese desmayado Me hubiese recogido stand O algo así Tampoco creo que sea gran cosa Me tiro, eh Me la juego No me deja saltar Si salto muero, me imagino, ¿no? Es que soy todo Retroceder Tengo miedo de que me muera Yo creo que Hubiese pasado lo que hubiese pasado Hubiese aparecido este tipo Y me hubiese salvado No nos queda nada de comer Tenemos que hacer algo Yo creo que hubiese pasado lo mismo ¿Cómo funciona todo por aquí? Claro Esto es antes o después de entrar en la CIA No me he fijado Creo que era Ahora mismo no me acuerdo Yo diría que es antes, eh Aunque no sé yo Ni idea Vamos a mirar este contenedor Que tiene que ver algo ¿No? Vaya El tío ese va directo A donde hay cosas para comer, ¿no? Me encanta la nieve esta, eh Tenemos que conseguir unos 5 dólares Para comer caliente Probaremos aquí Con suerte el frío Hará la gente más generosa Vale ¿Y yo dónde me siento? Aquí 5 dólares para ti O 5 dólares para mí también O cada uno Eh... Hambre Dólares ¿Cuánto se tarda en conseguir 5 dólares? Pues depende de la generosidad de la gente Quizá... Un par de horas O una semana Frío Hombre, hombre, hombre Perdón Tendrás que aguantar Hasta que consigamos pasta Piensa en otra cosa Ajá O sea, tarde o temprano Me voy a tener que levantar, ¿no? Oye, Stan Creo que no tiene sentido Que estemos los dos En el mismo sitio Sí Voy a probar por allí Buena suerte Pero luego vendré, ¿eh? O sea, luego vendré Está clarísimo Encima de que Se ha quedado con cara en plan De si me ha dejado tirado, ¿sabes? Después de todo Pero no, no, no O sea, soy buena gente Y ese señor me va a dar Le voy a quitar el gorro Sino de una cuelleja Mira Si me queda un buen rato ¿Pasa algo? No me deja sacar a Aiden Si os lo estáis preguntando Nada, el señor este de la derecha No pillará indirecta, ¿sabes? Pues me la juego y cruzo la calle, ¿eh? No, no me deja Aquí, aquí, aquí me da calor El metro ¿Por qué no vamos al metro? Tocar la flauta o algo O hago magia Pero también la pizza Solo es combustible Pero, ¿qué duro es? Uf Le dije Si no te gusta Te puedes largar Se cayó Se lo merece Joder, tío Qué mala gente Aquí y aquí, ¿eh? ¿No me deja entrar En este local La abandonada? No Eh, sí, sí, sí Parece Ha hecho como una especie De animación Ah, no Ha sido simple casualidad Pues Me está encantando esta parte La verdad, ¿eh? Tiene aquí fresquito Y un cajero Pues una camina de teléfono Oh, ¿en serio? ¿Cómo que no? Como me dé la opción La cojo Hombre Se podía haber esmerado Un poco más a Aiden, ¿no? Tenemos bastante Vamos a ver Cómo le va a Stan ¿Qué te vas? Pues man ¿Y tú? Me cago en Jody ¿De dónde ha sacado tanta pasta? Por... Por ahí Jody Si has robado ese dinero Tampoco va a echarle a nadie en falta Está llorando ¿Qué hacemos comer esta noche? ¿Está llorando este hombre? O está... O simplemente le suban los ojos No es que haya matado a nadie No es que haya matado a nadie ¿Por qué no entiendes? Si era de día ¿Por qué ahora no? Voy a comprar algo de comida No te vayas No, 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 no ¿Se ha ido con mi dinero? ¿Se imaginan que se pira con mi dinero? No, no, no ¿Puedo moverme si os lo estáis preguntando? ¿Qué llevas en la bolsa, viejo? Pero si te ha tocado la lotería, cabrón No quiero problemas ¿Problemas? ¿Problemas? Eso es una falta de respeto ¿Crees que somos unos macarras? Que somos unos macarras Venga, tira Ya te digo, colega Aiden ¿Habéis visto? ¿Os habéis fijado como se ha doblado entero? ¿Vamos? Apartaos de él y no os haré daño Van a pillar, van a pillar Vamos, vamos De que sí Uh, ese pilla Hoy os prometo que no me tenéis ningún tipo de piedra Ante nadie, eh O sea Toma, colega, chaval Vamos Encima Oh, he fallado Ahí me han dado, me han dado He pillado, he pillado Toma Estoy imparable, estoy imparable ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? Eh Ahí me la he llevado, ahí me la he llevado Me la he llevado Toma Y el tío ese que graba se va a quedar sin cámara Te lo digo ya, eh Vamos Y ese pilla Que no oye, que no oye Pero, tío La cámara La cámara ¿Cómo has hecho eso? Yo Lo aprendí en el acartito Ya, pero Eran cuatro tíos Contra una niña Cuatro imbéciles Ni siquiera sabían pelear Vámonos antes de que vuelvan Está bien ¿Qué leches? ¿Qué leches te ha pasado aquí? Oye, tío En serio O sea, se pilla Con la cámara Lo subían a YouTube Venga, hombre Ay Qué decepción, eh No me ha dado ni una oportunidad Ni de elegir si Pegarle más fuerte o algo Saltar Hoy salto Me la juego No me dejo moverme, eh Si no, saltaba Sí, sí, sí Hoy sí que salto Ahora salto Me la juego Venga, pues nada Mira, juego, eh Me salto Salto, eh No me deja cambiar la cámara para allá Bueno ¿Y Aiden? Ahora sí que sale Aiden, ¿no? Antes estaba escondido El cuchillo sigue aquí Yo creo que este cuchillo va a ser importante Vamos, sírvete Mirad He traído hasta chocolate de postre ¿Chocolate? Tío, ya ni siquiera me acuerdo de cómo sabe ¿Qué leches te ha pasado, Stan? Una pelea De no ser por Jody Seguiría allí tirado Si lo hubierais visto Había cuatro tíos Y Jody les dio para el pelo a todos Bebé, Jimmy, Walter, agresores Los conocías Sí, ya los había visto Suelen buscar gente indefensa a la que zurrar Tienen móviles con cámaras Supongo que les gusta alardear Darse las de tiernos Campamento ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Encontré el puente hace Unos seis meses Me topé con Walter Jimmy apareció luego Martes llevará aquí ¿Cuánto? ¿Tres semanas? Voy a preguntarle por el bebé ¿Y cuándo sales de cuentas? En un mes Lleva días sin dar patadas Ojalá esté bien Su novio solía pegarle No quería el bebé Seguramente la habría matado Es una niña Martes Martes ¿Cómo te pusieron ese nombre? Es el día que me escapé de casa El primero de mi nueva vida ¿Y tú qué cuentas, Jody? Uh, es el ladolito, eh ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Hice cosas de las que no estoy orgullosa Vaya Hasta que me di cuenta De que me usaban Sé que Os va a sonar muy raro Pero soy diferente Y por eso toda mi vida Se hizo de la mierda Dices que eres diferente, Jody ¿En qué sentido? Sincera, enigmática, sincera Desde que nací Tengo un vínculo con una entidad Se llama Aizenby Siempre está conmigo Se van a reír en tres Se van a reír en dos Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas Te destruyo, eh Ya veréis, vais a flipar Tengo problemas de drogas No me deja hacer nada Tiene frío Aiden o qué Vale, ahí está el bebé ahí Bueno, está dentro Vale, este tío que... Y si me siento aquí ¿Qué estás haciendo? Confía en mí Ah, que quiero probar mis poderes Ah, y voy a saber qué es lo que piensa Qué guay ¿Y puedo elegir a la chica mejor? Bueno, vamos a ver qué probar con este hombre Que no sabemos lo que le dijo la mujer Tendría cáncer o algo así Ahí, que te den... Ahí, ahí ¿Y esa mano de la derecha? ¿Esa manita? ¿De quién es esa mano? No, Jodie, no tiene gracia Ha pasado mucho tiempo, están Cuatro años Nancy Nancy No puede ser tú Soy yo, mi amor No te abandoné He estado a tu lado todo este tiempo Dios mío Me parte el alma verte tan perdido Tan desesperado Ha sido muy duro, Nancy Es muy duro Me siento vacío sin ti, cariño Tan vacío Deja de vivir en el pasado, Stan Nada cambiará nunca lo que compartimos Pero tienes que empezar una nueva vida Volver al trabajo Enamorarte solo Volver a ser feliz Por mí, Stan Hazlo por mí Te echo de menos Te echo mucho de menos Madre mía, ¿no? Se me han puesto los pelos de punta y todo Es un milagro Un puñatero milagro ¡Wow! ¡Joddy! ¡Gracias! ¡Uff! Hoy he sido buena gente Vale, por eso me quedo con el colchón Y pobre Stan ¿Dónde va a dormir? ¿Y Stan? ¿Están? ¿El bebé? ¿El desespero? Es él Tiene contracciones Una ambulancia Necesitamos un hospital entero No No, no, no Un hospital No Me quitarán al bebé Nadie me va a quitar a mi bebé ¿Qué dices? Dios, niña Si aquí no tenemos de nada Ni mantas Ni agua caliente Nada de nada Mi bebé No quiero que mi bebé se muera Aguanta, aguanta Cálmate, tranquila Tranquila Estarás bien Escucha Jimmy Si sigues calle abajo Verás un edificio abandonado Busca un modo de entrar Ahora mismo Venga Walter, tú siéntate aquí Y ayuda Martes, ¿vale? Jody, ven conmigo Vamos a buscar lo que hace falta ¿Y tú, niña? Ni se te ocurra Tener ese bebé Hasta que volvamos ¡Eso intento! ¡Pero más vale Que os deis prisa! ¡Eso intento! ¡Que se le escapa el niño! ¡Se le escapa el niño! ¡Corre! El cuchillo ¿Dónde falta el cuchillo? Jody, vamos Tranquilidad, tranquilidad, señor Ti, 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 ti ¿Tiene un arma? ¿Qué tiene mi compañero? Por la derecha Por tirar por algún lado ¿Qué hacemos? ¿Conoces algún médico? No Muy bien De todos modos No tenemos para pagarlo ¿Y qué vamos a hacer? Escucha Quiero que este bebé Tenga una oportunidad Por pequeña que sea En este mundo de mierda Quiero que esté abrigado Que tenga pañales Un biberón Y ropa decente Como cualquier persona No permitiré que nazca Debajo de un puente ¿Me oyes? ¿Y cuál es el plan? No tengo ninguno Vaya Vale, yo se abriría esto Se abriría esto, tranquila Soy socorrista No, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre Vamos, ya Lo que tiene el supermercado ¿Sabes? Que suelen tener cosas dentro Vamos, Aiden Ahora, vale, vale, vale Déjame darle ahí Oh, que puedo entrar ¿Eso para qué? Esta de aquí Vale, comida para todos ¿Sabes? Ah, tendría que abrir También esta puerta Vale Ahora, venga A uno, a uno Las cámaras Las cámaras Madre mía Ahí he estado súper atento Soy una máquina ¿Os imagináis que gracias a esto He salvado ¿Os imagináis que gracias a esto He salvado al niño? O sea Con esto habré cambiado La historia y todo Por esa cámara Por ese momento de lucididad Que tenía en mi cráneo Vamos, muévete ¿Pero entra? Es gracia He cogido lo que he podido Vale, larguémonos de aquí Eh, que hay que ir con los cinco pavos Cógelo Vale, vamos ¿Y cómo ha traído a la mujer hasta aquí? Tranquila, oye ¿Y el supermercado se ha quedado abierto? ¿Cómo? Se ha quedado ahí Se ha quedado Está cerrado ahora Bueno, vamos Que se me muere la mujer Eh, que Las huellas Las huellas Las huellas En medio de la ventisca Están ahí Por la derecha Por la derecha Qué guay, ¿no? Espérate, por aquí Uf, uf, uf Va como O sea, me encanta El movimiento Que tiene como sensación De que Hay que mirar Para todos los lados Y demás En plan De nos estarán siguiendo Es que mira Voy a dar la vuelta Si miráis Es que gráficamente Parece Parece una película Normal, eh Corre, corre ¿Cómo me tiro aquí A Martes? O sea, pero Podríamos venir Aquí a vivir, ¿no? O no somos No somos Ocupas A ver Vale, vale, vale Ah, toma por saco Ah, toma por saco ¿Qué dice? Me imagino En plan Sacarle B, L1 Cortarle el cordón triángulo O sea, esto Esto no A ver A ver A ver, a ver A ver Fuera Pantalo Fuera Ah, que me tengo que mover Además yo A ver, a ver A ver No, no, pero voy a coger esto Porque esto no Esto es importante Vale Tijeras Ah, no, no Colchón Voy a dar una vuelta Porque esto Ah, vale Le he dado sin querer Consolar, ¿sabes? Por hacer algo Madre mía En qué marrones Me meto yo solo Es que parezco tonto Tenía que haber saltado Por el puente Eh, a respirar Respirar Respira Vale Respira, Martes No te pares Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Respira Uh, tranquila, tranquila Venga, sácalo, sácalo Empuja Vamos Empuja Ya casi está Vale Se muere, se muere La cliza Lo estás haciendo bien Vale Vas muy bien Ya la veo A lo mejor Tiene que haber hecho En otro orden Veo la cabeza Eso es la cabeza Empuja Empuja Oh, míralo Es una niña No tiene sangre Y nada, ¿sabes? Claro que sí Tiene pelo Yo sé Tiene pelo, en serio Luego se le cae Eso es peluchilla Eh, R1 ¿Os imagináis que lo corto mal? Le corto un brazo o algo Vale, no No se juega con eso Ya se le hace un nudo O algo así, ¿no? Se le cae solo Uh, qué feo ¿Veis? Madre mía Había tenido un hijo Una hija Una hija Hemos tenido problemas Mi niña Pero saldremos adelante Tú y yo Te lo prometo Nada va a poder detenernos Buscaría a los demás Míralo Míralo Fue una mano chalona Que se te ponen los pelos de punta Es una niña Su nombre es Zoe Joder Qué cosa más bonita de cría Cuidado con esta lengua, Walter Entiende todo lo que decimos No No es solo una preciosidad Es magnífica No podría haberlo hecho sin vosotros Sin Jodie Eres un milagro, Jodie Nuestro milagro Madre mía Qué bonito todo Está un poco de mejorada esta mujer Pero Uh Bueno Qué bonito todo Sí, sí, sí Ha estado bien O sea, quiero saber Qué narices Está pasando ahora mismo Una pesadilla, ¿no? Una pesadilla de estas de Chungas Mira Vámonos Abre, abre, abre No Que se quepa ya esto Fuera Abre, abre La cabeza abajo La cabeza abajo Coge mantas y agua Agua, agua, agua Vaya, vale Le darán agua Vámonos También estos coge Madre mía O sea Tenemos una casa nueva Y aquí ya Empiezan a irse Esto por plantas En vez de dormir todos juntos Que hará más calor Sube arriba Sube, pero quieres subir Niña, sube Niña, sube Aiden 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 Vamos, sal Vamos Pero déjame mover Ahí, ahí, ahí Corre, corre Uy, no hay nuevo Que te quemas Sube, sube, sube Sube Madre mía Se me viene una epicidad Y todo lo bonito Al carajo Sube, sube Un pie Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Derecha Vamos Matada Aiden Es tu momento Si me puede salvar al niño Sabes Me va a morir la La mujer Jimmy Jimmy lo va Jimmy Tú puedes Vamos Jimmy Que si Si puedes Si puedes Vamos Vamos Jimmy Jimmy es el típico Tío que muere Que dice Que no Que le den Que le den O sea Acabo de dejar tirado A Jimmy Que le dejan Jimmy Ha petado Jimmy Vamos Jimmy Jimmy ha muerto Eh, pero sube Pero que pasa Tengo que darle muchas veces Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No se crees que pone otro botón O L1 Sabes No es casi Como darle Vale L1 apretado R1 apretado Y Martes Si Si, no Por la puerta Claro que si Si quieres bajamos el ascensor ¿No? Tira al niño por la ventana Aiden Tranquilo Ya estoy aquí No te preocupes No te falta ni que me lo pidas No he salido ¿Qué hacemos? ¿Pero qué dices? Un ordenador ahí Estoy nervioso, eh ¿Por qué no salimos en plan? Eh, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que decidir? ¿Entre las niñas o yo? La niña, la niña ¿Qué leches? ¿Estás bien? Si no he hecho nada Porque, pero Protége a la Aiden Y ya está Y yo no hago nada Que no me dejan Ni me dejan a la Aiden No hay nadie por la calle ¿Sabes? De todo esto Y ya saldrá Saldrá alguien por ahí En plan épico Yo creo que sale Judy Con la bola esta Azul alrededor En plan épico O están en plan conmigo ¿Qué haces esto? ¡Joddy! ¡Ah, qué grande! ¡Qué grande están, tío! Y Jimmy ha muerto al final Lo he dejado tirado ¡Pobre criatura! ¡Venga, Judy! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ahí hay un RCP! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está haciendo mal Pero bueno Escucha Muy bien Apertura Apertura de vía aérea Muy bien Muy bien Muy bien Pero a ver Se hace en la izquierda Esa es su derecha Agua mal Un bombero de repente ¿Sabes? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué dices? ¿Ves una traquetomía o algo? ¿En serio? Gracias, hombre Gracias, bombero Madre mía Me pierdo en la mentisca Y encima Jimmy ¡Ah! A todo el mundo le da igual Jimmy Jimmy no era importante Importo yo más Que acabo de llegar, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? Estoy en un hospital No, no Son almas estas Ah, me estoy moviendo además A luz, a luz No, no Nunca, nunca La luz al final del túnel no ¿Por qué voy a hacer a luz? Esa era buena gente Este no Ey, ¿y este quién es? ¿Y este? Ese es el desgraciado Eso es también Me cago en ese Eso es el desgraciado ¿Esto qué es? No me dejo moverme Ni hacer nada O sea, es como que Estaba a punto de ir a Llegar a la luz Al final del túnel Por lo tanto, iba a morir Pero me da la vuelta Y he caído para abajo Por lo tanto, estoy viva Es lo que me va a entender Esto ya sí que no tengo ni idea Aquí ya no me puedo tirar Ningún triple y nada O sea, os puedo decir que No he pagado el canal plus Pero un poco más ¿Eh? Esperad, mi niña Dejadme verla Solo una vez Pero, pero es mi bebé Devolvédmela He cambiado de opinión Quiero quedármela Por favor Quiero verla Por favor, por favor Dejadme verla Quiero a mi hija Por favor Quiero verla O sea que esa era Mi mamá original Y la otra era de adopción ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me enseñas esto? Era Era mi madre Era mi mamá Ah, entonces Hacer a los padres adoptivos Menos malos ¿O cómo? ¿Esto quiere cazar Dejadme levantar más o qué? O sea, estoy viendo un juego Dentro de otro juego ¿O cómo? Esto Esto es el futuro Me ha enseñado el futuro ¿Aiden? ¿Aiden? Oh, madre mía Es que adivinan Están los diálogos No sé si me estoy moviendo O no Vale, tengo que ir para adelante Vaya fumada Que se han pegado Ahora mismo aquí Los creadores del juego ¡Eh! ¿Qué gracia está pasando aquí, eh? Madre mía ¿Y esa brecha de qué es? O sea, sigo sin entenderlo Esos de los de la derecha Vienen, están mis amigos Estoy aquí, estoy aquí Tranquila ¿Por qué, Aiden? No quería regresar Ibas a morir Jaja Ostras Madre mía Pues bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí O sea, vamos a ver Que narices le pasa Uy, es que si no la muevo Se me queda para abajo La chica Vale, vamos a sentarnos aquí un momento Así que nada chicos Creo que lo vamos a dejar Aquí Si os ha gustado este episodio Y demás Si queréis que suba un nuevo video mañana Pues votar el video Ponerme en los comentarios Cualquier sugerencia y demás Espero que Os lo estéis pasando bien Durante Última vez que guardaste ¿Cuándo es la última vez que he guardado? Me la juego Bueno, dicho chicos Si os ha gustado el video Votadlo Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós ¿Cuándo es la próxima vez que he guardado? ¿Cuándo es la próxima vez que he guardado? ¿Cuándo es la próxima vez que he guardado? Un saludo a todos